Bendita A la hora en que te conocí Me enamoraste desde que te vi No tenía idea que existiera alguien Que me volviera loco en un instante Le agradezco al destino su favor Por habernos unido a los dos Es un amor de los que no se miran Pues nos enamoramos día con día Cuando llegaste a mi vida Sabía que tú eras la persona indicada Y confiaba que curarías todos mis dolores Traiciones Me dejaron los malos amores Cuando llegaste a mi vida Sentía que contigo todo era diferente Y con verte Sé que te quiero a ti por mucho tiempo Lo siento Diles a todos que yo soy tu dueño Sin duda Ya te convertiste En lo mejor que tengo Cuando llegaste a mi vida Cuando llegaste a mi vida Sabía que tú eras la persona indicada Y confiaba que curarías todos mis dolores Traiciones Y me dejaron los malos amores Cuando llegaste a mi vida Sentía que contigo todo era diferente Y con verte Sé que te quiero a ti por mucho tiempo Lo siento Diles a todos que yo soy tu dueño Sin duda Ya te convertiste En lo mejor que tengo ¡No! No 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 ты niету En lo mejor que tengo Pero también Miarte Inista Gracias por ver el video.